Di María saca de esquina Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo Y estamos en un partido de FIFA Y pues estamos jugando Contra alguien Vale Sigue avanzando Vaya jugada individual que te está marcando el colega No, no, ahora el contrario Tiene la posición Ay, el volumen de los cascos Es que si no puede que me meta en gol Vale, ya está Juega al Bedif Pelé Corta el ataque y se lleva la pelota Eh, eh, eh Dripman con la pelota Tiene varias opciones Sigo a la banda pero he hecho un pase Cuidado Dripman con la pelota Tiene varias opciones No, 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 no Cortino Cortino Hola, hola ¿Qué? ¿Cómo voy a Matías? Vamos a ver qué le juzga Ay, tarjetita por aquí Para mí, Clara Estamos de acuerdo ¿Vale? Estamos de acuerdo Lama Ah, bueno, sí Desde ahí se ve mejor Pero Desde ahí Este tiene pinta de que chute Tengo una Así Un poco más No, ahí Vale ¡Cuidado! Cuidado Si no se me cambia Si no se me cambia Si no el jugador ¡Qué dios! Bien El sonido ambiente Refleja la intensidad Sobre el césped A ver este córner No, no Cuidado Portero Ese pase lo llevaba A su destinatario Por aquí no ¡Qué bien! Muy bien Los rivales van a tener pesadillas con este tío Esa parada ha sido una cosa de locos Gracias a él Sigue el empate en el marcador ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Oye, pero ¿han visto lo que me ha hecho? Pero es que ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Vale, lo matamos Bien, bien Que no No ponga al centro Mira el Se está yendo De todos Así que eso no podía ser Aunque si un pillo penalti ¡Tumbo! ¡Sí! ¡Hala! ¡No! Creo que ha pensado más en salir en los telediarios Que en ayudar a su equipo ¡Uh, qué hace! ¡Cuidado! ¡Qué noticias tienes! ¡Criman lesionó! ¡Me temo, Manolo, que no puedo añadir mucho más daño Se ha hecho seguro Pero habrá que pegarlo Se queda en un susto ¡Oh! ¡Venir, venir, venir! ¡Venir! ¡Ay! ¡Qué bien! Esto hay que cambiarlo a Jameson Que se ha jugado Hay que ponerlo ¡Pues el ex... ¡Sí, Criman! ¡Criman! ¡Criman! ¡Ay, Dios! Oye, no paran de pegarle a Griezmann ¡Tú, va! Vale, hay que cambiar a James Y a Griezmann Bueno, vamos a dejarle un poco de tiempo Pero sí, vemos que está muy lesionado O algo así ¡Sí, chuta desde ahí! ¡Chuta desde ahí, Griezmann! ¡Chuta desde ahí! ¡Chuta desde ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Griezmann! Voy a dejar a Griezmann ¡Hasta que se muera! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Y jugadores así que se me lesionen Pues la verdad que no me gusta Pero... A ver, depende Tal vez sí, sí ¡Se lesionó mucho! No, no, por ahora no se estaba tocando el... Recordemos el marcador Esto va a 1-0, señoras y señores O sea, no se estaba doliendo el fred, ¿sabes? A ver... Bien... ¡Bien! 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 ¡Uf! ¡Laga corto de defensa! ¡Ey! ¡De un corte golón! Le sales, vale, bien Bien salido, bien salido, bien salido Bien salido, Rindis Me lo atapó muy bien Pero Rindis la verdad que está ahí bien Está ahí arriba Cuidado Bueno, le hemos tapado Le hemos hecho el golpe para atrás Cuidado con el tiro Vale, bien, cuidado A ver, voy a Vale Vale Esto es lo que me temía Y ahora no está a casa minucima para defender No puede dudar No haberla cogido No, cuidado, cuidado Si, corre Corre, corre Gira Pásala Muy bien Muy bien Y seguro que intentan Que esta ocasión sea la buena 46 Hay que aguantar un poquito Un poquito, chicos Un poquito Un poquito Vamos Vamos Tío Es que estoy Clickbomb ¿Ves? Aquí vamos con la segunda parte Pues dale, dale Pasamos atrás 0-1 Con goles de un besionado Claro Rindman Va Pero ahora Lo he jugado Durante Es un cuarzo Vale Bien Comprobado Para el centro Grandiosa parada En el V Pero No se puede Lo he jugado A ver Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Hay De vuelta a la vuelta Veo De Ureino Intenta el pase bombeado Toma Kevin De Bruyne Se queda con la pelota Buena acción defensiva En ese tío Mira Haces esas contras Es Mira Qué bien Rubén Díaz Rubén Díaz Nadie le cierra esa banda Te puedes poner Ahí le pones al centro Un más atrás Si se le hubiese puesto al centro Hubiese salido Buah Espectacular Ansonio Binastale Vale Cuidado Llego en esos fases Pierde el balón Y tiene la oportunidad De atacar Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien No No Tío El último pase El pase más importante Y no falla Toto Binastale Qué bien Vale Alguien más Bien Y centro Bien Toto Bien Toto Quedan 30 minutos Para el final Bien A ver quién remata El centro en el área La parado con seguridad Qué buena intervención Al centro Ahí Muchísimo cuidado En las Y pierde la posición Uy Balón Que queda suelto No No Ah Toto Toto Bajo Sí Gol 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 Parece que el gol Es descante Muy bien Muy bien Con este tanto Pon en tierra de por medio Borgeron en el electrónico Qué bien Qué bien Qué bien Así sí que se juega El juego Ostras Esto que lo veo Avanza con el balón Muy bien Bien cubierto con este gol se vuelven a meter en el partido tienen a su rival a tiro de piedra y se está revisando todo el campo buscando la meta contraria vaya con el juez de línea no se le escapa una y marca de mar la verdad una pena si hubiera dado el paso de segunditos más tarde habría sido así menudo autopista en esa banda centro área balón de nuevo para el rival guardameta mira ni sin muta lejísimos se nota que se ha posicionado para colocarla pero se le ha ido totalmente lápiz aprovecha el espacio para crear peligro los segundos no puede ser cambio de cromos se va a producir una sustitución presionan presionan bien presionan que ha salido con la suya pero y la gaza que ha pasado hola se me ha olvidado voy a salir a pueda darle la gaza la gaza la gaza ¡Suscríbete!